Música Aléjate de mi ya no me importas Y déjate llorar no seas farsante Ya me quité la venda de mis ojos Y la verdad que ya no voy a soportarte Música Querías hacerme daño no lo niegues Valiéndote de todos tus encantos Pudiste haber volado entre las nubes Más fracasaste porque no te quise tanto Música Y tu fracaso Te va a doler en lo más hondo de tu orgullo Y sentirás partir el alma en mil pedazos Cuando recuerdes que mi amor fue solo tuyo Aléjate de mi ya no me importas Y déjate llorar no seas farsante Ya me quité la venda de mis ojos Y la verdad que ya no voy a soportarte Música Querías hacerme daño no lo niegues Valiéndote de todos tus encantos Pudiste haber volado entre las nubes Más fracasaste porque no te quise tanto Música Y tu fracaso Música Te va a doler en lo más hondo de tu orgullo Y sentirás partir el alma en mil pedazos Cuando recuerdes que mi amor fue solo tuyo Música 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 Gracias.